CASEANDO es un prototipo de vivienda con dispositivos ciudadanos autoproducidos y esto significa que las iniciativas ciudadanas, muchas de ellas, elaboran sus propios dispositivos que pueden ser más tecnológicos, más relacionales, más productivos, de cuidados, de muchos tipos de elementos que siempre, muchas veces, están relacionados con la esfera pública y lo que pasa en la calle, lo que pasa en las plazas, etc. Entonces, la pregunta que lanzamos desde CASEANDO es, bueno, ¿qué podemos incorporar a nuestras prácticas domésticas de los procesos de innovación ciudadana para que de esta manera también se modifique muchos conceptos que tenemos asumidos de lo urbano, como la separación de la casa y el espacio público, como la separación de lo que hacen otros o lo que hace la administración y lo que yo puedo hacer y trata de, bueno, como establecer otros vínculos o recomponer otras situaciones en base a las prácticas innovadoras de la ciudadanía? Gracias. 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 Gracias.